Todo el Colón de pie para aplaudir a Juan Carlos Calabró en su homenaje merecidísimo. Estuvimos hablando con algunos de quienes participaron en la entrega ayer en los Martín Fierro en el Colón. En terapia, Canal 7 TV Pública. Ganamos mejor programa unitario. Fantástico. Sí, y mejor actor de reparto de Leo de Baraglia. Así que estamos muy contentos y bueno, la ceremonia muy linda, muy placentera. Yo estoy, me encanta que sea acá en el Teatro Colón y no que estemos todos comiendo como me parece que estuvo bueno. Muy merecido y digo, por eso está la segunda temporada. Sí, muy merecida y por eso está la segunda temporada y también aparentemente vamos a hacer una tercera, así que estamos muy contentos. Es un trabajo actoral difícil porque son muchas horas de aprendizaje de letra y todo eso, pero muy contento. Reinaldo Siete Casse. Obtuve el premio de la tele, el de columnista de la televisión, que siempre es un halago interesante, que reconozcan una forma de trabajar en un momento donde hay miradas tan radicalizadas. De pronto, yo insisto mucho en tratar de que la gente piense. Tratar de hacer pensar no es tratar de convencer, ¿no? En televisión en general trata de convencer. Yo trato de que la gente piense. Me parece que es el ejercicio que propongo en el periodismo que hago en televisión, ¿no? Así que está bueno. Y después no tan contento porque perdí las ternas de radio que estaba muy esperanzado en poder ganarlas, pero bueno, está bueno también. Hay que dar vuelta también un concepto, ¿no? Sobre todo para los periodistas más jóvenes. Muchísimas gracias. ¿Qué es que te vaya bien en el periodismo? Que la gente te respete. No ganar guita rápido o tener de pronto un BMW, como tienen algunos conductores de televisión. A mí me parece que eso es interesante. Hay que volver a girar sobre ese tema, ¿no? ¿Qué es que te vaya bien en el periodismo? Que te respeten. Que te puedas tomar un subte. ¡Ana María Piquio! Estoy sorprendida. Ahora se me pasa un poquito, pero la verdad que no pensé que me lo iban a dar. Me agarró como medio, como dicen en el campo, sin perro. No, pero... No, sí, 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 sí. Dijeron Ana María Piquio y medio me desperté. Pero la verdad que estoy muy agradecida, muy emocionada y muy orgullosa. ¡Gracias por ver! ¡Dame esa vocación!